No, 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 políticamente no hay ninguno. Este gobierno no ha tenido ningún problema en darle sus transferencias al día, en el momento oportuno, a todo el que rinda cuenta de lo que ha recibido antes y no ha habido ninguna distinción para nadie. En eso ha sido muy responsable el gobierno, las ha mantenido al día y las que usted tal vez se refiere son algunas alcaldías que por manejos administrativos, por algunas situaciones tienen embargos, ya sea de tipo laboral, de tipo administrativo, de empresas que los han embargado. El caso típico, digamos, es Choluteca, que seguramente lo mencionó el presidente castellano. No, pero lo de Copán son la característica, Copán ruina tal vez, ¿verdad? Mauricio, pero Mauricio es su personalidad, él estaba empeñado en construir un policlínico y él se queja, pero él lucha por su pueblo, entonces su batalla también es correcta, pero no es que no le llegue a su transferencia, la transferencia la tenía al día, sus 2 millones por caminos productivos están al día, sus 3.3 millones para que repare escuelas están al día, todo está al día, pero un proyecto en particular que tenía que ser aprobado por antropología, porque recordemos que en Copán ruina construir es difícil, entonces todo ese proceso engorroso, administrativo que a veces tiene que... Pero ya él triunfó, ya salió adelante y a eso demuestra la voluntad política de un gobierno, pero Mauricio en sí es que él es un líder en su zona y es un buen alcalde y eso le permite luchar por su gente, es válida su lucha. Bueno, es que desde el AMON hemos trabajado, hemos partido de cero, hemos hecho la verdad caso omiso al pasado y estamos trabajando con lo que hoy, gracias a Dios, hay voluntad del gobierno de la república de atender las transferencias al día y todo lo que corresponde y apoyos que no debería, porque el gobierno los está dando, está descentralizando mucho más fondos de lo que las transferencias son y eso demuestra confianza en la presidenta en apoyo a los gobiernos locales. Hay algunos que andan con discursos que dicen que van a apoyar a las municipalidades, nadie ha apoyado más en la historia a las municipalidades que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Efectivamente, este gobierno realmente, bueno, es que no va a encontrar un alcalde, usted que se queje del trato del gobierno de la república, ha sido bastante apegado al municipalismo.